Fantasma Fantasma De César Juárez Ritmo y sabor Y esto es para ti Y un saludo Para Los Ángeles, California Vamos a bailar jóvenes Grupo Todo da Loquita se seca, baila chabaco Rochi Mandito fantástico Niña hermosa, cuando te vi Tu figura me enloqueció Niña hermosa, cuando te vi Tu figura me enloqueció Y el jardín que hay en mi alma Vuelve a renacer Llegaron de regreso Y el jardín que hay en mi alma Ritmo y almozo Vuelve a renacer Ok, foby y rojo Porque tus ojos lloran Porque tus ojos lloran Porque tus ojos lloran ¡Kir oposarfit! C key Davis Por ese Trinity A manos la dos blue Temo Cleano Personas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!